¡Suscríbete! Tu guitarra me la prestaste, te la entregué enseguida, un segundo, así no me vengas a meter cuentos de, quieres conectar cosas que no hacen sentido Catalina, piensa las cosas antes de decirlas. Sabe que yo soy su mayor competencia, que yo también soy colombiana, yo soy violín obviamente, soy música, también soy compositora y pues piensa que yo le desafiné la guitarra por inseguridad. Mira, yo te voy a ser sincera, yo soy una persona muy segura, yo no necesito hacer esas cosas para poner... Volver a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Al de Betzaida Ramírez, muchas felicidades. Es cierto que ella ya tiene experiencia con el canto y pudiera parecer que eso le da ventaja, pero ¿sabes qué? La que tenga talento, que lo use. Y a ti te quedó muy bonita tu prueba. Felicidades. Pues para mí, el monólogo que hizo, Marcedalia Flores, la número 68, sinceramente nunca lo entendí. Y Margaret Mónica León, la número 34, si ese comercial hubiera sido de verdad, esa empresa se hubiera ido a la banca rota inmediatamente. ¡Qué exagerado! Bueno, niñas, pues llegó el momento de ver quién de ustedes pasa a la siguiente ronda y la verdad fue algo difícil ponernos de acuerdo. Pero bueno, niñas, de este grupo quiero decirles que pasan todas. ¡Ay, felicidad entre las chicas! ¡Felicidades! Bueno, este es solo el comienzo, señoras y señores. Ustedes en casa vayan tomando lápiz y papel y anote el nombre de sus favoritas.